hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal de grandes errantes hoy voy hoy tenemos la segunda parte de coger un asteroide clase a y ponerlo en órbita de kervin lo conseguiremos no lo conseguiremos bueno de momento nada tenemos ya más o menos en el mismo plano simplemente nos tocará hacer una maniobra para acercarnos al máximo posible del asteroide y ver si bueno pues sí si lo podemos enganchar va a estar complicado pero lo vamos a intentar a ver qué a ver qué pasa en fin no sé el delta v que tendremos no lo sé es una misión complicada la verdad y aún nos queda mucho árbol tecnológico por descubrir mucho muchos puntos muchísimos puntos hay que ir avanzando porque pronto tenemos que terminar con kerval space program 1 y empezar con kerval space program 2 así que vámonos vámonos a nuestra estación de seguimiento y vamos a buscar nuestra nave y a ver cómo nos enganchamos y hacemos una maniobra que nos deje justo 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 al lado del asteroide que queremos capturar bueno pues aquí estamos tenemos nuestra nave orbitando kervin yo creo que llevo poco combustible la verdad y creo que llevo poco combustible y fíjate tenemos que encontrarnos con aquí con con esta con este objetivo que es este establecer como destino de establecer como objetivo a ésta ahí está a ver qué pasa pero en un momento ¿Cuánto? 35 kilómetros, me parece mucho 62 35 kilómetros 28 kilómetros 30 25 25 kilómetros Pero es que no sé, no sé, no sé No sé hasta qué punto Esto me va a gustar a mí, es que fíjate Nos vamos mucho, tío Nos vamos mucho y son 700, quita, quita, quita Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a saltar en el tiempo Vale Y vamos a ir probando Añadir maniobra Fíjate Fíjate Fíjate, viene por ahí Pero es que no No, 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 no Vamos a probar otra vez A dar otra vuelta Vamos a probar a dar otra vuelta, ¿vale? Salto el tiempo hasta ahí Salto el tiempo Vamos a dar un par de vueltas más A ver si consigo Hombre, podríamos mirar aquí Aquí tiene que haber, ¿no? De maniobra No, tiene que haber aquí algo Meditor de ventanas personalizado Debería ser esto Aquí con esto A ver Nueva ventana Eliminar ventana Título Ascender, descender No, este no Puede ser Piloto automático de encuentro A ver Encuentro asteroide Piloto automático 100 metros Esto lo voy a probar Pero no Lo vamos a hacer a mano Vale Pues venga, vamos Salto el tiempo Y probemos Fíjate 39, tío Vamos a probar Desde aquí Añadir maniobra 800 Mucho más, tío Muchísimo más, ¿eh? Y tú fíjate Nada, nada Ni de coña Pues Voy a dar otra vuelta A ver Si consigo Sacarle punta a esto Son 30 kilómetros ¿Eh? 200 99 Y Ah 28 28 28 ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ejecutar el siguiente modo No sé yo si vamos a tener combustible para volver Hombre, lo ideal sería Haberlo pillado aquí, ¿eh? Espérate, espérate Si es que lo ideal Anular Píjate Si es que lo ideal Es pillarlo aquí, tío Es pillarlo ahí Que es donde A ver, sí Separación Separación Mucho Y 94 Vamos a probar A ver si consigo 18 18 Me gusta eso Venga, va 830 Venga, lo que sea Vamos a intentarlo A ver si puedo atraparla Pero va a estar complicado Muy complicado Pero bueno Lo vamos a intentar Que claro Fíjate Todo el combustible Que voy a gastar Bueno, esto va a durar un minuto Son 18 No sé Cuánto tendré que gastar No lo sé Pero bueno, vamos a ver Buah, 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 buah Ahí está Era de esto Vamos 8 días Vamos allá Me quedan 3.000 Bueno 18 kilómetros Es una barbaridad Pero bueno Vamos a intentarlo 30 minutos Tiempo Tiempo 46 minutos Pues yo creo que Fíjate Yo creo que no lo voy a ver Fíjate Hay una separación ahí Hay una separación Por culpa Por culpa de que No estoy en el plano Adecuado 12 minutos Objetivo Son 700 Son 700 Tiempo es A 5 minutos 700 No sé lo que va a tardar Pero bueno Voy a quitarle medio Aquí Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Ahí Entonces sigue siendo la misma Y Lo voy a dejar No sé dónde lo voy a dejar Pero 18,4 Vamos a frenar y vamos a acercarnos un poquito más Ahí está Distancia 31 km Tiempo estimado hacia aquí 3 minutos Vamos a acercarnos un poco más Distancia 20 Vale, perfecto Acelerando Vamos a quitar la distancia Al objetivo Vamos a ir hacia el objetivo 2, 1 Vale Yo creo que así está bien Vamos al objetivo Vale Nos vamos acercando Hay que tener cuidado No quiero alejarme mucho No sé salirme mucho Vamos a acelerar el tiempo No puedo ¿Por qué está? ¿Qué haces tío? Me he equivocado Hay un porín No 0,6 18 Esto vamos a tener que hacerlo Más heavy Vamos a tener que hacerlo más heavy Ahora sí Aquí Menos 3,1 Saltar Distancia 10 km Nada Vamos a ir un poco más adelante Distancia Distancia 6 km 5 Salto ahí 4 3 2 Kilómetros 700 Vamos a frenar Frenamos a tope Frenamos a tope Vale Perfecto Objetivo Estamos en 2 kilómetros Kilómetros 400 Bien Pues vamos a ver Un kilómetro 600 metros 500 metros 400 metros 300 metros Ya no tengo que tener a la vista Veamos Veamos Ahí está Ahí está Sí señor Lo tenemos Vamos a esperar a que pase Y seguimos freando Vale 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 Objetivo Vamos a activar esto Armar Controlar desde aquí Y no sé si hacerlo con RCS Algo así Algo así Bueno no me lo puedo creer Voy a conseguir mi primer asteroide Qué caña Y no le he puesto antena Al satélite este A ver A ver Lo tengo Lo tengo Vale Pues ahora Tengo que hacer así Y acelerar Y acelerar Y vamos a conseguir El objetivo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Me vale A ver Vamos a ver Emisión Mantén actividad 20 segundos Vamos a ver Ahí está Sí señor Misión cumplida Misión cumplida Sí señor Sí señor Lo hemos conseguido No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Venga Vamos aquí A añadir maniobra Vamos a Ponernos Pues Bastante cerca De Kerwin 501 Me vale Me vale A ver Maniobras Editor de nodo de maniobras Ejecutar nodo No me lo puedo creer Que lo hemos conseguido Ha sido una pasada No ha estado mal No ha estado nada mal Aquí contrato 129.000 No pago gastos Pero bueno No pasa nada No voy a aterrizar con él No sé si hacerlo Se llenar En contra No sé No sé No sé si llevo Suficientes para caídas Contigo 448 No sé yo Si serán suficientes Para aterrizar Eso Pero lo importante Es que lo hemos conseguido Vale Pues Está claro Ya sabemos Cómo hacerlo De combustible Hemos ido bien Un poco justillos A lo mejor Pero hemos ido bien Y bueno Otra misión hecha Ahora Habrá que preparar Las misiones De Tilo Porque hay que mandar Bueno pues eso Hay que mandar Una nave Que aterrice Que repueste Que despegue Y que vuelva A Kevin No nos queda otra Así que Es lo que vamos a hacer En el próximo capítulo Ojito ahora Porque no quiero gastar Todo el combustible En poner esto En una órbita Buena Vale A ver cuánto Voy a gastar Ahora aquí Puedo gastar Pues eso Unos Mil Algo así ¿Te parece? Me parece 600 Perfecto Venga Vamos a hacer esta maniobra Suelto el asteroide ahí Y ya lo dejo ahí En órbita Y nosotros Nos vamos para casa Bueno pues no ha estado mal La semana que viene A ver si tengo Tengo oportunidad De hacer algo interesante Alguna nave interesante Para poder mandar Lo que quiero A A Tilo Porque es que Hoy he ido a las nubes gemelas A ver si alguien sabe Decirme lo de las nubes gemelas Cómo hacer La misión de nubes gemelas Es que no lo sé Tampoco puedo anularla Y es un coñazo Es un coñazo Ya estamos cerca De Kervin Ahí está La verdad es que El asteroide No es muy Grande Pero bueno Pero es un asteroide Voy a ver si puedo Coger ciencia A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué vas tan loco? Tomar muestra Me la quedo Vale Perfecto Agárrate Y monta ¿Puedes hacer un EVA? También Pues venga Monta Y tenemos Para hacer Vamos a ver Tenemos para hacer aquí Inventario No quiero Informe de manipulación No, informe no Vale Pues ya está Bueno Soltamos Y nos vamos para casa Liberar Bien Esto lo quiero desarmar Y ahora pues ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer Pues tal que así Añadir Mañobra No sé quién mejor Hacerlo a mano Salto del tiempo Hasta aquí ¿Dónde está el asteroide? Es que es pequeño No me da miedo Acelerar mucho No quiero ¿Cuánto está esto? 125 Vale Vale Perfecto Ya nos separamos Ahí va mi asteroide La verdad es que Aterrizarlo en Kerbin Excepto Si quieres hacer Alguna locura Rara Pero no te da Nada Así Interesante Guardamos Los paneles solares Aceleramos No te da Ni ciencia Ni nada Simplemente Lo estrellas Contra el planeta Y ya está No tiene mucho sentido ¿Dónde estamos? Pues mira La verdad es que Podía frenar Y Intentar aterrizar Ahí No me queda Mucho combustible Ahí está Ahí está Uy Vamos muy fuerte No Reentrada Superficie Vale Pues yo creo que suelto esto ¿No? No 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 quieres echar el pudrino No quieres esto Separar Ahí está Adiós Módulo Me hiciste un buen papel Vamos muy rápidos Ahí está nuestra base Si no me equivoco Bueno No lo tengo claro ¿Dónde está? No No está Hasta aquí Si no sigo muy lejos No sé Hemos sido lo mejor Lo importante Es que lo vamos a conseguir Vamos a caer el agua Aceleramos Y misión cumplida Sí señor Sí señor Me ha gustado esto Me ha gustado Ahí está 19 kilómetros 18 Ya podemos salir para caídas Esto va perfecto Esto va perfecto 10 9 8 6 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13 Podemos Apagar El sas Y a disfrutar del aterrizaje Del amerizaje Más bien Bueno gente Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Dejadme un buen like Comentarios Me ha costado No había capturado Nunca un asteroide Me ha gustado En fin Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Por vuestros comentarios Y nos vemos la semana que viene aquí en el canal donde se arranque en un próximo gameplay de Kerbal Space Program. Espero que la cosa salga mejor que anteriores veces. Tenemos que ver cómo ir a Tilo. Así que nada, un abrazo muy grande a todos y nos vemos la semana que viene aquí. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!